¡Buenos días! En este hermoso día damos gracias a nuestro Señor por habernos permitido llegar y abrir nuestros ojos en el día de hoy. Sabes que cada amanecer sale el sol para ti y para mí. Hay que dar gracias a Dios por eso. A veces, no sé si te has preguntado, y me lo encuentro como hasta curioso, ¿verdad? ¿Cómo es que cuando estamos a punto de morir es cuando aparece todo el mundo diciendo que te quiere, que eres importante? ¿Por qué hay que esperar que alguien esté en el lecho de muerte o que alguien fallezca? Para tú empezar a expresar eso que sientes por esa persona, para tú querer demostrar lo que no demostraste en todo el tiempo que tienes. Hoy es un día para que tú empieces a demostrar, a decir, a expresarte todo eso que tú sientes por esas personitas que te rodean. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes al día de su muerte para llevarle las flores que no le llevaste en vida. A llorar, a contar las historias bonitas, los momentos bonitos que pasaste con esa persona cuando fallezca. No, hazlo ahora que tienes el tiempo. Y más en estos tiempos en los que no podemos estar tan apechugaditos como quisiéramos, este es el mejor tiempo para empezar a reírnos de esos momentos que compartimos con esas personas. Hoy me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en Hechos 4, versículo 36, sabiendo y entendiendo que Dios nos dará la sabiduría necesaria para que comprendamos su santa palabra, la cual traerá memoria siempre que sea necesaria y leemos en su santo nombre de la siguiente manera. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Damos gracias a nuestro padre por su hermosa palabra y te invito a que le oremos y le pidamos a nuestro padre poderoso, ¿verdad? Señor Todopoderoso, ayúdanos a poder escuchar siempre tu palabra, a meditar en ella, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, de día y de noche. Trae a memoria aquellas palabras de esperanza, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, ayudándonos a poder, Señor, llevar tu palabra a otros para que otros puedan, Señor, ser guiados por ti a través de tu santa palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Te deseo un maravilloso día y nunca olvides animar a otros. Besos. Besos.